Muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por ver mi vídeo. No olviden de suscribirse a mi canal. Aquí estoy tomándome el cafecito de la mañana siempre con papá. Sí, yo creo que hoy me puso muy guapo él. Hoy es sábado y vamos a disfrutar el día con papi. Sí, yo ya me quiero levantar de esta sofá para ir a caminar. Gracias nuevamente verdad por darle like al vídeo. Espero que tengan un buen día y bueno aquí estoy con papi. No olviden de suscribirse a mi canal y denle click a la campanita.